Tolerancia para todo el mundo, tolerancia, tolerancia y aceptarnos tal como somos y no querer ser más que el otro y no aceptarlo por su raza, por su religión, por su forma de vivir. El respeto, es que cambiaría tantas cosas y la memoria histórica, ¿no? Que se nos olvida, que se nos olvida y volvemos a cometer los mismos errores. Porque hoy es que cambiaría tantas cosas, pero no lo haría solo para mí, lo haría para cambiarlo todo, ¿no? Para que la gente se conciencien más con la naturaleza. Es que mi madre lo decía, tenía que haberme metido a monja. ¿Eso te decía por qué? No, porque yo siempre soy así, muy... pidiendo siempre para los demás. Pero yo creo que sí... yo siempre lo pienso, si tú haces bien a los demás, todo te viene bien. Y yo como procuro que no hacesle daño a nadie, pues por eso yo creo que la vida me va tan bien. Yo creo que sí. Sí. Hay personas que se les nota que su alegría, su forma de ir por la vida no es una postura, sino que es de verdad. Tú siempre sonríes. Sí, pero tengo mis ratitos chungo, ¿eh? ¿Ah, sí? Hombre, tengo las reglas, ¿sabes? Aunque quiera ignorarla con un tapa de... Esos días. Que te lo absorbe todo, está ahí, está ahí, ¿sabes? Aunque el anuncio diga me siento feliz, ¿no? Así, very happy, mentira, no he tenido las reglas, está menopáusica. ¿Y esos u otros días qué es lo que le ocurre a ti? Pues que somos humanos y que yo a veces también tengo mis comeduras de coco, mis problemas y como todo el mundo somos un medio lunático. ¿Pero es fácil vivir contigo? Yo creo que sí, yo respeto a todo el mundo, yo sí, sí, sí. Mira, si alguna vez me he enfadado con Arqui, lo he cogido, lo he apartado y le he dicho, esto no me lo haga más. Y procura no hacérmelo delante de nadie. Y venga, o incluso cuando se pelean, perdónate, he echado una escupita, ¿oíos? No, oíos. ¿Hasta hablar? O tiene las manos, ¿eh? O cuando he visto que se han peleado, los he cogido los dos así, lo he metido en mi camerino, donde sea, digo, no, venga, besarse, ¿no? Como los, besarse, como los niños, ¿no? Porque me pongo muy nerviosa, no me gusta, no me gusta, yo creo que las cosas hay que hablarlas y que gritando no se hace nada. Que no se queden dentro, que no se pudran. Respira. O cuando yo me enfado digo, ya hablaremos. Papá, porque, no, ahora no, déjame, déjame que yo respire, lo dijeron y luego ya hablamos. Y luego ya cuando se me va todo el mosqueo, ya hablamos y lo solucionamos. Yo por lo menos, ¿eh? A ver, de chica sí me he pegado, pero me he pegado un poco con mis hermanos. No, es que con los hermanos hay que pegarse, ¿entiendes? Si no te pegas con los hermanos, ¿con quién te va a pegar? No, además yo tengo a mi hermano Luis, que ahora lo quiero muchísimo. Y a veces digo, ¿cómo me he pegado yo con mi hermano si es un cielo, no? Pues nos pegábamos, hay que ver. Y yo creo que es eso, porque éramos chicos y porque, bueno, la ley de la selva. Con el que no has vuelto a tener relaciones con el cuñado al que destrozaste su vida. No, yo sí tengo relación con él, es un muy gran mago, es buenísimo. Sí, porque es que él quería ir a la tele, pero un poco para su trabajo, ¿no? Él no era humorista, ni lo es. Él es mago y le va muy bien estar en Madrid y está fantástico. El gran malacatín. ¡Oye, coñado que te estoy haciendo propaganda! Perdóname, ¿eh? Seguramente, yo creo que todos los humoristas sabéis que además de la risa y el buen rato que se pasa, los efectos duran mucho más, van más allá y luego la maravillosa acción que se hace haciendo reír a los demás, ¿no? Uy, uy. Seguramente en el hospital tú ya adivinaste que era... ¿Sabes qué pasa? Que no somos conscientes los humoristas. A veces, ¿no? Y cuando alguien te lo dice y es como boom, y tú dices, hola, ¿no? A mí hay gente que me ha dicho, si tú supieras lo feliz que me hiciste cuando me estaban dando, yo qué sé, la radioterapia en el hospital y me reía contigo y a veces como boom, ¿no? Tú dices, oye, que es que puedo ayudar a la gente, ¿no? Porque te metes en tu trabajo, es como cuando vas a una oficina, tú vas y picas, ¿no? Y haces tu trabajo. Un día, estando yo en el teatro en Barcelona, con la obra que estuve seis meses en Barcelona, me vino una señora y me dice el marido, quiero que conozca a mi mujer, Paspadilla, porque ha tenido una depresión muy gorda, lleva dos años sin salir de casa y la he sacado porque le he dicho que iba a ver a Paspadilla. Y ha venido, y yo quiero que ella te vea, y se ha reído. Y cuando yo vi esa mujer que llevaba dos años sin salir de su casa y había ido al teatro a ver a Paspadilla y durante una hora y media se había olvidado que tenía una depresión, ¿no? Pues son esos momentos que tú dices, oye, es bonito mi trabajo, ¿no? Y consigo muchas cosas. No es exactamente ser monja, pero sí es una cosa de lo que tú pretendías, de lo que querías de hacer. Es que nuestra monja es reír. En Barcelona, ya es el colmo, fíjate tú cómo andamos el ser humano. Bueno, hay un curso de risoterapia, muy fuerte, me parece muy fuerte. Tú vas a un curso, pagas un dinero, tiene cojón, ¿eh? Pagas una matrícula, si ya pagas más mil, yo te entretengo media hora, ¿no? No, pues van, pagan un curso y a reírse, pero sin motivo, ¿eh? Muérete, que encima no te ponen una cinta ni nada, sino te sienta allí y dice la profesora, bueno, nos vamos a reír, ¿ves? Venga, nos vamos a reír, vamos a gesticular, vamos a mover las mandíbulas y verá qué bueno, ¿no? Y se ponen allí a reírse, ¿no? Ja, ja, ja. Y yo digo, qué pena, qué triste. A mí me parece muy triste, muy triste. Y hay gente que te dice, es que yo, uff, si ha tiempo que no me reía. Y yo decía, claro, eso tiene esa cara, ¿no? Pero que me da mucha pena, que me da mucha pena que yo diga que este hombre esté metido en este mundo del trabajo y su negocio y la bolsa, que si subes y bajas, vete al día que te las regalan, ¿no?